¿Qué pasa amigos? Aquí Germán Salvatierra de Benamarre, provincia de Huesca, España. Bueno, hoy vamos a hablar de hardware, lo que tengo aquí atrás. Ya habéis visto que en mi canal ya he hablado de mis dos bajos, los únicos dos bajos que tengo, los Smith. Hoy vamos a hablar de los amplificadores del MarkBase CMD-121P. Este no es el amplificador Mark IV, que es el nuevo combo que se está vendiendo, que tiene unas modificaciones. Este es diferente, es la versión anterior. Después voy a explicar por qué hay dos y cómo va el amplificador. Vamos a hacer como un review y va, cómo no, vamos a hacer un review. Y también vamos a hablar de, ante todo decir, muy importante, es que yo no tengo convenio con ningún tipo de fabricante que tenga que ver con MarkBase ni distribuidor. O sea, esto es algo completamente imparcial lo que vamos a hablar y se hará justicia. Allá vamos amigos. Aquí estamos. Estos son los amplificadores, son exactamente los dos iguales. Aquel tiene 10 años y este creo tiene 5 años ya. Bueno, el amplificador es un combo de un altavoz de neodimio de 12 pulgadas. Aquí tienen el Twitter, también tiene el Twitter. Pesa solamente 12 kilos y yo creo que eso fue lo que más llamó la atención para los músicos que trabajamos en la noche, en la música, yendo de un lado para el otro, sino doblete, triplete, cuatriplete, o lo que sea, por la portabilidad, lo fácil que era de llevar y que es de llevar este amplificador. ¿Sí? Es muy compacto, tiene el altavoz en la parte frontal, obviamente, junto con su Twitter. No tiene atenuador de Twitter, ni tiene forma de apagar el Twitter, esta versión por lo menos. No lo tiene, no lo lleva. Para mí es una pega, es un problema porque tú no puedes medir la cantidad de hi-fi que sale del Twitter. ¿Sí? Yo tuve un problema con el Twitter cuando tuve aquel amplificador, el primero que compré, fue que al mes de tenerlo ya no funcionaba el Twitter. Tuve que mandarlo al servicio técnico. Después que tiene una grilla que está muy bien construida, con su logo, está forrado todo así en alfombra negra. Los esquineros son muy buenos, muy resistentes. La versión anterior, si ven, aquí lo que tienen, venía con la asa de esta forma, con el asa, y este viene con el asa o manija en cuero. Se ve que es más nuevo, ¿sí? Esta es la parte frontal de lo que es el Marvay CMD-121P. La respuesta del altavoz va de 40 a 25K. ¿Qué significa eso? Que son 40 Hz. Cuanto más abajo vas en los Hz, más graves tienes. O sea que la respuesta para hacer un altavoz de 12 pulgadas es bastante buena. Y gracias al Twitter, y que tiene un altavoz de 12, tiene frecuencias más de medios y más tirando para arriba, hasta llegar a los 25K. 25K significa 25.000 Hz. O sea, un kilohertz son 1.000 Hz. Acuérdense, el Hz es la unidad de frecuencia con que se mide el sonido, ¿sí? A menos Hz, más graves. A más Hz, empezamos a ir hacia el medio. Y a muchísimos Hz, es más agudo. Ahora hablemos del cabezal. El cabezal que llevaba esta versión era el Combo Head Nº2, Mark Bayes, aquí lo pone. Tiene el input, ¿sí? El input de siempre. Tiene la entrada balanceada, que esto sirve, ¿para qué sirve esto? Esto para conectar un contrabajo, por ejemplo, que tenga un piso electro. Y para entrada, es una entrada balanceada. Después tiene el potenciómetro de gain, que es la cantidad de potencia que tú le das al previo. Este es un cabezal completamente transistorizado, ¿eh? Aclararlo. Aquí tiene la señal de clipeo, que es la luz, que esto les explico cómo funciona. El clipeo funciona muy simplemente. Cuando tú tocas y enchufas el bajo, bajas el master, que es el volumen, y empiezas a subir el gain, que es lo que le entra al previo, y cuando empiezas a saturar, empieza a clipear. Ahí viene la palabra en inglés de clipping. Cuando empiezas a saturar la señal, lo que hacemos es bajarlo hasta que deje de saturar, y después le damos volumen. Nunca toquen con el volumen clipeando, porque le estás dando al previo y ya estás saturando. Entonces la señal lo va a hacer muy limpia. El ecualizador consta de graves, medios graves, medios agudos, agudos, ¿sí? Esto es muy interesante. Yo lo uso siempre así como está aquí, flat, porque la ecualización la utilizo más que nada con el previo o el bajo, ¿sí? Después tiene algo que se llama VVLE, que es Vintage Low Speaker Emulator, y VPF, que es Variable Preshape Filter. Esto lo que hace es como un simulador de parlante, que es un sonido más vintage, como dice el nombre. Si tú lo pones a tope, te da muchísimos graves, muchísimos, demasiado para mi gusto. Y esto es como un Pre-J variable, es como una pre-ecualización que se añade a esto, ¿sí? Después tiene el Master, que es la cantidad de volumen. Yo nunca lo usé más de la mitad en los bolos que hago. Tiene que ver el estilo que toques, porque si no, este es nuestro amplificador, ¿sí? Y después tiene algo muy, bueno, aquí tiene para encender y apagar, la luz de encendido. Y tiene esto que es muy interesante y que es una pasada, que pocos amplificadores de esa época, piensen que Mark Bates comenzó en la década del 2000, generó la revolución, con un marketing espectacular que hicieron los tíos, los italianos, con la empresa italiana. Aunque los amplificadores no están fabricados en Italia, a no ser que sean los primeros, pero los últimos me da la impresión que es sudeste asiático, o ensamblado en Italia, pero creo que no es completamente italiano y estoy seguro que no. Los últimos que se fabricaron. Y tuvieron mucho marketing por el tema de que muchos bajistas como Richard Bona, Jeff Berley, Jadrien Ferro, lo utilizaron. Entonces lo esponsorearon, ¿no? Entonces tiene una campaña de marketing muy interesante. Bueno, que le funcionó, quiero decir. Salida de línea. Esto significa que esta es la cantidad de salida de línea, de volumen que le das al sonidista cuando vas a tocar, cuando enchufa por la salida balanceada, ¿sí? En lugar de usar caja de inyección, que lo que hace la caja de inyección es entrar a la caja y de ahí salimos al previo, perdón, al input, lo que hacemos es utilizar la salida balanceada que vamos a ver después la parte de atrás del amplificador, del cabezal, ¿sí? Entonces tú le das la cantidad de línea, le das de aquí, sin modificar el volumen que tú tienes en el escenario, que lo manejas de aquí. Sí, eso es muy interesante. Esto es lo que es el cabezal. Esto es la parte de atrás del cabezal. ¿Veis que el amplificador está tumbado? Aquí al costado tiene una rejilla para ventilación y tiene la entrada de lo que es la electricidad, el cable. Esto es el ventilador, para ventilar lo que es el circuito. Esta es la entrada del altavoz, ¿sí? Que está conectado a la cabeza. Esto es una salida de parlante con entrada speakon. Este tipo de entrada es exactamente esta. Esta que vemos aquí. Esta entrada lo que hacemos es conectarlo así, esto es como va, lo conectamos, bajamos un poco aquí. Y podemos ir a otro altavoz, porque la potencia de este amplificador es de 300 watts, así como está. Pero si le conectas a otra pantalla, tira 500 watts la cabeza. Cosa muy importante, por si no saben lo que es la impedancia. Por eso te está poniendo en algún lugar, te pone lo que es el mínimo 4 ohms o 4 ohmios, como se dice en España. Creo que está por ahí abajo, o no sé si no lo veo. Sí, ahí lo pone, creo. El tema de la impedancia es muy simple. Cuando un amplificador tiene una salida de parlante y tú puedes conectar otra pantalla, significa, amigos, de que hay que tener cuidado, porque el mismo cabezal te dice el mínimo de impedancia que maneja. Si te pones 4 ohmios, y esto está tirando 300 con 8 ohmios, que es lo que lleva el altavoz, tienes que conectar otro de 8, ¿sí? Porque la impedancia de la cuenta se hace muy simplemente. Es la impedancia dividido el número de altavoces o pantallas que conectes. Si tú tienes dos pantallas de 8, dividido 2, da 4 ohmios. De 8 ohmios, ¿eh? Hablamos de impedancia, no de watts. Porque, ¿qué pasa? Si tú te pasas o te quedas abajo, se recalienta lo que es el cabezal, el transformador de potencia, y te cargas el amplificador, se quema. Se quema lo que es el transformador. Eso es muy importante. Si te pone 4 ohms o 4 ohmios, significa que es el mínimo de impedancia que tú puedes conectar. Entonces tendríamos que conectar otro altavoz de cuánto? De 8, porque esto ya está en 8. ¿Sí? 8 dividido 2 altavoces o pantallas, da 4. La impedancia perfecta. Si yo le meto otro altavoz de 4 ohmios, ya le estoy cagando. 8 más 4, 12. Dividido 2, 6. Mal asunto. Problemas. Problemas graves. Aquí tienes la salida de afinador. Estos son los loops de efectos. Perdón, lo que es el send y el return. Esta es la salida balanceada, que es lo que hablábamos recién, que se maneja el volumen de salida balanceada desde el cabezal. Y aquí tiene algo muy interesante, que es la toma de tierra con o sin toma de tierra. Y después dice pre o post ecualización o pre post EQ. Eso significa que en la balanceada tú quieres darle el bajo limpio sin pasar por el ecualizador, es pre ecualización. Post ecualización es que tú al sonidista le estás dando la ecualización tuya. Entonces el bajo llega ecualizado. Esto hay que tener cuidado porque no le llega pelado el bajo al sonidista o al técnico. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si no es un sonidista experimentado puede hacer desastres. O demasiado graves o el bajo desaparece o le da muchos problemas. Entonces siempre yo lo pongo en pre ecualización. Bueno, y de eso va esto, estos amplificadores. ¿Por qué tengo dos amplificadores? Bueno, en principio porque me gustaba el tema de que si se me rompía uno cuando estoy trabajando, tener un muleto. Por eso tengo dos bajos. Pero aquel ahí, el más antiguo, el que le mostré, el problema que yo tuve fue que un día estaba tocando y empezó a salir humo de la cabeza. Parecía un Joe de Kiss aquello. Me sentía Jim Simmons. Pero me faltaba la plataforma que subía y bajaba. Se quemó algo del amplificador de la cabeza. Aún seguía funcionando el amplificador. Pero hay un circuito, hay algo dentro del circuito, perdón, que se jodió, un capacitor y tal. Vale, se lo llevo al técnico y les cuento mi experiencia. Le llevo al técnico, el técnico tiene seis meses, me lo repara, lo llevo otra vez lo mismo. No es que salga humo, sino que se iba el sonido. Se lo llevo otra vez, como tres veces pasaba lo mismo. Hasta que un día me dice, mira, pídele el mapeo, o lo que es el mapa del circuito a Mark Bays, para que ellos nos digan, para que el médico, bueno, el médico, el amplificador, el técnico, pueda ver exactamente por dónde van los tiros. Mark Bays jamás me dio el mapa. No lo vi por ningún lado en internet. Lo busqué por todos lados. Siempre te dirigen a lo que es el servicio técnico, donde sabemos todos los amigos que te aplican. No es lo mismo que el, una mosca. No es lo mismo que el técnico de tu barrio, ¿no? El técnico amigo que siempre está contigo y te cobra menos. Pues pasó eso. No hubo manera de repararlo. Y ahí está. Ahora no funciona. A veces sí, a veces no. Lo que hubo y lo uso es como pantalla. Desconecto la pantalla. Sí, como habíamos mostrado anteriormente. Y de las salidas Picon, me mando a fabricar un cable que tengas Picon y en otra punta Jack hembra. Lo conecto ahí y ahí tengo 500 watts en la cabeza saliendo por las dos altavoces o las dos pantallas. Sí, a 4 ohms. Por eso, en los amplificadores te pones, tira tanto en 8 y tanto en 4. Pues cuando tú añades, la potencia sube. Pero acuérdense, cuidado con la impedancia, porque si no van a tener un problema grave. Bueno, esto es el Marbley CMD 121P. Hay varios otros, hay varios modelos diferentes, con un altavoz de 15, con dos de 10. Yo probé el de 10, no me gustó. Era muy bonito, pero no me gustó. Era más aparatoso y pesa un poco más. Esto es lo bueno que tiene, que entra en cualquier coche, en cualquier maletero de coche. Pesa 12 kilos nada más y podés ir caminando al bolo, con el bajo colgado en la espalda sin problema. Esa fue la revolución que crearon. Por eso, a partir de que apareció Mark Bayes, muchas marcas comenzaron a comercializar el tema de el lightweight. El peso ligero. Para no estar cargando muertos o sarcófagos como yo hacía en la década del 80 o 90. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo y que les sirva si están buscando un amplificador. Otra cosa, este amplificador no sirve si tú tocas trash metal, death metal o música a mucho volumen. Porque si tocas con guitarristas o un guitarrista que tenga una pared de Marshall, te va a pasar por encima, va a dejar de existir. Esto es para bolos, digamos, tranquis. Sí, en sitios donde no necesitas mucho volumen. Este amplificador por resonancia en lugares cerrados suena de puta madre. En lugares abiertos le falta un poco de empuje porque se pierden muchas frecuencias, pero aún así aguanta. En lugares abiertos puedes tocar tranquilamente con un grupo de jazz, un grupo de soul, algo tranquilo, un poco de reggae. Sí, pero no vayas con Iron Maiden porque con esto vas a necesitar una pared para aguantar. Sí, esto lo bueno que tiene es la ventaja de la portabilidad. Portabilidad de llevarlo a todos lados, no pesa, no tienes que pedirle a la batería que te ayuda a cargar amplificador ni nada. Para mí la marca revolucionaria de la década del 2000, porque antes estaba SWR, por ejemplo, en los años 90, 80. Bueno, ni hablar de Ampe, que ya venía de toda la vida. Pero esta marca revolucionó bastante y está tirando fuerte, está pegando fuerte desde hace ya unos años. Amigos, nos vemos pronto. Aquí va este nuevo vídeo, como prometí. Y bueno, si quieren pongan comentarios de vuestra experiencia con Marvays. Habrá muchas. Basta con ver internet y ves muchos comentarios de todo tipo y color. Pero bueno, no se olviden de compartir este vídeo, de darle al like. Y nada, y que sigan todos muy bien, como hasta siempre. ¡Gracias!